En lo que es Baja California, todo lo que es Los Ángeles, se va a estar hablando como que movimientos son tres seguidos, entonces hay que mandarle muy buena energía a todo lo que es Baja California y en lo que es Los Ángeles, eso es para movimientos del sismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!